Con el propósito de atender las demandas de la población, el alcalde Leopoldo Soberán y Fernández realizó una intensa y fructífera gira de trabajo por diversas comunidades de la parte media de la Sierra de Tecpan, donde refrendó su compromiso de seguir trabajando y gestionando obras y servicios que demandan los habitantes. Acompañado por el regidor de Desarrollo Rural, Timoteo Jaimes Martínez y funcionarios municipales, el mandatario local visitó las comunidades de La Humedad, La Palma, Los Corales, Guayabal, La Llave y Las Mesas, en donde los pobladores lo recibieron con júbilo y agradeciéndole su visita. En la Comunidad de La Humedad, el primer edil se comprometió a elaborar un proyecto para construir un sistema de agua potable, para resolver un problema que por varios años han padecido las familias por la falta de un tanque de almacenamiento. Posteriormente, se trasladó a la Comunidad de La Palma, donde los habitantes del lugar le solicitaron su apoyo para mejorar el servicio de agua potable, petición que el primer edil dijo que se atenderá de manera puntual. En la Comunidad de Los Corales, el presidente municipal realizó un recorrido por las viviendas que resultaron con daños parciales y totales por el sismo ocurrido en mayo de 2014, donde informó a los afectados que ya se reunió con funcionarios del gobierno federal para pedirles que llegue la ayuda a la brevedad posible. En la Comunidad del Guayabal, entregó despensas a las familias y también realizó una visita a la Escuela Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde fue recibido por alumnos y la directora del plantel, Virginia García Villanueva, quien le solicitó al primer edil su apoyo para que se atienda a las necesidades más apremiantes que se tienen en el plantel. Agradecemos la presencia del presidente municipal, Leopoldo Soberanos, que vino a visitar nuestra comunidad y con la humildad de siempre nos visitó también nuestra escuela, que están en clase los alumnos y que agradecemos por sus palabras, por sus consejos a los alumnos y por sus buenas acciones. Muchas gracias. Los compromisos que de parte de los alumnos y de voz viva de los alumnos les están pidiendo una cancha para hacer nuestros actos cívicos los días lunes y para fomentar lo que es las actividades físicas dentro del aula, ya que contamos con un espacio muy reducido y que no tiene condiciones para que los alumnos lleven a cabo sus actividades. De igual manera, por el nuevo modelo educativo que estamos trabajando en el CONAF, necesitan los alumnos hacer muchas investigaciones, que nuestra biblioteca está pobre y no tenemos mucha información, por lo tanto están solicitando a ellos que les apoyen en cuanto a lo que es el internet para mejorar la calidad educativa. Por parte del presidente municipal tuvimos una respuesta positiva y nosotros confiamos en él, confiamos en que pronto o posible va a hacernos llegar todas esas peticiones que los alumnos y que yo como líder educativo le estamos exponiendo y que ojalá podamos mejorar junto con él en cuanto a la educación, que es lo más importante. Al término de esta gira de trabajo, el mandatario local dijo seguirá recorriendo las comunidades de la parte media y alta de la sierra, con la finalidad de atender los problemas más urgentes que tiene cada una de ellas. Vamos a estar recorriendo diferentes comunidades de la parte media y alta de la sierra, con la finalidad de estar atendiendo los reclamos sociales y sobre todo que directamente de las autoridades comunitarias podamos recibir cuáles son las prioridades de obras que ellos están demandando y al mismo tiempo aprovechamos este viaje para traerles algunas despensas a las diferentes comunidades para que ellos también se vean beneficiados con este tipo de trabajo social. Pero por otro lado también nos dio una gran satisfacción que la gente recibe con mucho entusiasmo que hay un cambio en el manejo administrativo del ayuntamiento donde vamos a darle prioridad para el manejo de la Contraloría Social para que la propia sociedad tenga un control y conocimiento pleno de cómo vamos a estar manejando los recursos públicos para la inversión en las obras que las comunidades están demandando y también haciendo un estricto apego a las reglas de operación que está estableciendo la Secretaría de Desarrollo Social. Traemos una serie de compromisos que en este viaje hemos adquirido, principalmente son asuntos de agua potable, que son los problemas más críticos que se están presentando en la mayoría de las comunidades, como hoy vimos el problema de que se va a construir una red nueva por completo en la comunidad de la humedad y acá en la comunidad de La Palma se van a hacer también unas obras complementarias para mejorar el sistema de captación y llevar el complemento del acueducto que lleva el agua al tanque de almacenamiento y mejorar también la red de distribución interna. Ahí mismo en la comunidad del Guayabal se van a hacer unas obras de mejoras para la escuela telesecundaria que al mismo tiempo van a beneficiar al jardín de niños y aquí en la comunidad de Las Mesas vamos a trabajar sobre mejorar la red de agua potable para construir una nueva zona de captación y en la comunidad de la llave se va a cambiar el sistema de bombeo y se va a mejorar el mismo para satisfacer la demanda de agua potable que nos está solicitando esa comunidad. Estamos viendo que estamos teniendo muchos problemas de que desde el sismo de abril del 2014 no se han atendido daños muy graves que tenemos porque son casas que fueron totalmente destruidas y otras tenemos también con grandes afectaciones en daños parciales y los mismos vamos a atender de manera puntual y es parte del recorrido y del levantamiento de demandas que nos está haciendo la población y misma que en unos días más vamos a empezar a atender para construir casas nuevas y dotar de reparación en aquellas afectaciones parciales que vamos a estar trabajando de manera continua de hoy estamos esperando visita de autoridades del gobierno federal que nos van a venir a apoyar con algunas gestiones y sin duda estaremos en mayor capacidad para ir viendo las obras de infraestructura que nuestras comunidades nos están demandando. Por su parte el comisario ejidal de Santa Lucía Efraín Santana Uriostegui expresó su agradecimiento al alcalde por su buena voluntad de visitarlos asegurando que esto les da confianza en seguir creyendo en las autoridades y que con esa visita el presidente municipal les hizo sentir que no se encuentran solos ni desamparados. Se le hace la invitación al mismo presidente de seguir visitando al ejido ya que el ejido es muy grande pues yo le agradezco al presidente porque realmente ha visitado varias comunidades y realmente se ha reflejado la disponibilidad que tiene él de apoyar las necesidades más prioritarias. Por último en las mesas el primer edil se comprometió a atender y darle prioridad a la petición más urgente que se tiene en este lugar como es el agua potable. Gracias. 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 Gracias.